El siguiente programa es familiar, no contiene escenas de sexo ni violencia, para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Hola, ¿qué tal? Damos inicio al programa institucional de la sede de Luis Socorro, Portal Luis TV. En este espacio ustedes se podrán enterar de los hechos más importantes del acontecer universitario. En la misión de esta semana les contaremos acerca de la masiva asistencia que tuvo el servicio de 24 horas en la biblioteca de la sede. Igualmente el trabajo donde los estudiantes de la asignatura PIB se involucran con la comunidad. Y el torneo municipal de fútbol en donde resultó campeón la sede de Luis Socorro. Bienvenidos. Estudia un programa profesional o tecnológico en la UIS, asistiendo a clases únicamente los días sábados. La Universidad Industrial de Santander se de Socorro informa que tiene abiertas las inscripciones para los siguientes programas académicos en la modalidad de educación a distancia. Profesional en gestión empresarial, profesional en producción agroindustrial, tecnología agroindustrial, tecnología en regencia de farmacia y tecnología en gestión judicial y criminalística. Inscripciones abiertas, mayorías del 1 de julio del 2016. Más información, sede de Luis Socorro, calle 14, número 607, Socorro, Santander, PBX 634-400, teléfono directo 727-3924, extensiones 5100 y 5121. Y en la página web institucional www.wis.edu.com Universidad Industrial de Santander La biblioteca de la sede de Luis Socorro estuvo abierta las 24 horas en época de evaluaciones finales. Los estudiantes aprovecharon al máximo este servicio. Con el objetivo de brindar mejores alternativas a los estudiantes y brindarles espacios propicios para la preparación de sus evaluaciones finales, la biblioteca de la sede de Luis Socorro estuvo abierta las 24 horas. Del 6 al 10 de junio los estudiantes aprovecharon este servicio, el cual calificaron como acertado y de gran beneficio para sus actividades académicas. La masiva asistencia registrada durante todos los días demostró la acogida que tuvo esta iniciativa del rector de la Universidad Industrial de Santander, Hernán Porras Díaz. Bueno, me parece excelente la idea que han tomado nuestras directivas al llegar a la conclusión de que la biblioteca de la universidad esté las 24 horas del día abierta. Ya que nosotros como estudiantes, pues muchas veces tenemos únicamente, no sé, un sitio pequeño como una habitación en donde estudiar y muchas veces la cama queda al lado. Entonces es muy difícil como tener la concentración en el estudio, mientras que acá hay un ambiente un poco más adecuado para llevar a cabo nuestro estudio. Pues agradecerle a la universidad por este evento y por prestarnos las herramientas necesarias para poder llevar a cabo el estudio, para poder pasar los últimos parciales. Me ha parecido una decisión muy bien tomada por parte de los directivos de la Universidad Industrial de Santander, ya que anima mucho a los estudiantes en un ambiente como estos, que es apropiado para el estudio. En épocas de parciales es muy necesario sitios como estos para estudiar, ya que en las casas es complicado reunirse para llevar a cabo los estudios. Creo que lo incita a uno, o es propicio para uno poder como motivarse a estudiar más en grupo y como más tiempo. Los estudiantes de la sede de Huizocorro estuvieron comprometidos con la preparación de sus evaluaciones finales, haciendo uso de la biblioteca como espacio propicio para estudiar de manera individual o grupal. Y esto también se vio reflejado en los resultados obtenidos. Yo creo que influyó mucho en mi rendimiento académico porque le pude dedicar mucho más del tiempo estipulado a las materias y gracias a esto pude obtener notas un poco más altas. La verdad, el estudio ha sido más efectivo porque en las casas nos reunimos a estudiar, pero digamos uno tiene ahí la cama, tiene otros espacios para desviarse de lo que en realidad tiene que hacer, que es estudiar. Acá ya se ha presentado que hasta entre unos y otros nos decimos hagan silencio. Gracias al espacio que fue dado por la universidad, mejoró mi rendimiento en los últimos parciales. Digo que digamos me tengo que estudiar no solamente para dos o tres materias, sino que me tengo que estudiar para tanto trabajos finales como para los parciales finales. Y como algunos son acumulativos, pues yo en casa casi no estudio mucho. El Centro de Estudios Universitarios de la sede y los equipos de cómputo de la biblioteca virtual estuvieron habilitados durante esta semana para que los estudiantes tuvieran más herramientas de consulta y espacios para trabajar en equipo. Realiza el nivel introductorio en la sede de Luis Socorro para cursar las ingenierías en la modalidad de educación presencial, ingeniería civil, ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, ingeniería industrial, ingeniería mecánica, ingeniería de petróleos e ingeniería química. Inscripciones abiertas del 7 de junio al 21 de julio del 2016. Más información en la sede de Luis Socorro, calle 14, número 607, Socorro Santander, PBX 634-400, teléfono directo 727-3924, extensiones 51-00 y 51-21, y en la página web institucional www.wis.edu.co. El equipo de fútbol de la sede de Luis Socorro obtuvo el título de campeón del torneo municipal Inter Empresas. Un excelente trabajo realizó el equipo de fútbol de la sede de Luis Socorro durante el reciente torneo de fútbol en el que participaron diferentes instituciones y empresas del municipio. El pasado sábado 11 de junio, el Estadio Municipal de Fútbol José Antonio Galán fue el escenario en donde los dos equipos finalistas, sede de Luis Socorro y la plaza de mercado, se disputaron este torneo, en donde los integrantes del equipo de fútbol de la sede se llevaron con honor la Copa de Campeones. Este gran resultado es la muestra del trabajo en equipo, espíritu competitivo y pasión por el deporte que caracteriza a la comunidad Luis. Sí, es un esfuerzo de todos los jugadores, de todas las muchachas de la universidad, que se esforzaron en las rondas, en la primera ronda hicimos una excelente presentación, luego tuvimos que eliminar al equipo de Palmas, un muy buen equipo, un muy buen nivel en este torneo. Felicito a todos mis muchachos que gracias a ellos, al esfuerzo de ellos fue que logramos ser campeones. Nuevamente la universidad se destaca como siempre en la proyección en el aspecto deportivo a nivel municipal. Un orgullo, saber que podemos quedar campeones, aportando cada uno lo mejor, a pesar que venimos cada uno por nuestros estudios, nuestros sueños, podemos compartir nuestro talento, por decirlo así, nuestra alegría. Muy genial, excelente, que la universidad apoye, en el sentido de que muchos de nosotros es una manera de recrearnos, de desestresarnos, de olvidarnos de muchas materias, nos motiva a esforzarnos, es otra inteligencia que nosotros hemos superado, aparte de los números, la física, la química. La sede de Bui Socorro expresa un saludo de agradecimiento y felicitación a los docentes y estudiantes que integran el equipo de fútbol de la sede por el compromiso y entrega con la institución. Los estudiantes de la asignatura Programa de Inducción a la Vida y Cultura Universitaria realizaron diferentes labores donde involucraron a la comunidad. Con el fin de propiciar la formación integral de los estudiantes universitarios, el Programa de Inducción a la Vida y Cultura Universitaria PIBU, de la sede de Bui Socorro, realiza diferentes labores sociales que involucran a la comunidad del municipio del Socorro. En esta ocasión, los estudiantes acompañados de sus docentes visitaron el Asilo San Rafael, con el fin de llevarle a los adultos que allí residen momentos de sano esparcimiento, que incluyen actividades acordes a sus posibilidades motrices y psicológicas, las cuales representan alegría, compañía, solidaridad y afecto para quienes tanto lo necesitan. Este programa tiene como finalidad propiciar la formación integral a los estudiantes universitarios, tal como lo reza nuestra misión. En esta oportunidad, los estudiantes que tengo a mi cargo tuvieron el privilegio de compartir con la comunidad adulta del Asilo de San Rafael, sea el momento propicio para agradecer a los directivos de la institución que nos brindaron como siempre su generosidad y su aporte, no solamente en permitir las visitas, sino en orientar a los estudiantes en cómo lo deben hacer. Creo que la ganancia es doble, pero yo pienso que la ganancia mayor, la mejor parte se la dan a los estudiantes, porque logra una sensibilidad inclusive con sus miembros de la familia. Cuando ellos exponen sus trabajos, socializan sus trabajos, es muy emocionante, muy emotivo escucharlos hablar de sus propias familiares, de sus abuelos, de sus padres, que en algunas oportunidades son mayores y que realmente no les brindan el espacio que ellos se merecen. La comunidad de adultos mayores han hecho demasiado por nosotros, nos han dejado un ambiente mucho mejor de lo que nosotros de pronto le estamos dejando y qué mejor que esta experiencia para los universitarios de la UIS. Esta labor hecha por los estudiantes de la sede UIS Socorro les genera la posibilidad no sólo de brindar gratos momentos, sino de aprender de ellos y llevarlos a otros contextos de su vida como la personal y familiar. Para mí el programa Piu me permitió llevar a cabo experiencias gratas como es la de convivir con las personas de tercera edad en el asilo San Rafael, en donde podemos llegar alegrías a ellos, ya que su mayor problema no es falta de alimento ni la edad, sólo que le falta compañía. La soledad es el mayor problema. Personas como nosotros podemos acercarnos a ellos y darle minutos, horas de alegría donde podemos hacer que ellos se sientan mejor. Gracias a las visitas realizadas al asilo de San Rafael, tuve la oportunidad de compartir momentos con abuelitas que sufren de diferentes falencias, tienen diferentes falencias, algunas son sorditas, otras son mudas, otras no pueden caminar y pues es muy triste verlas a ellas y vernos a nosotros, que nosotros sí podemos correr, podemos cantar y pues se siente una gran impotencia frente a ellas, pero es muy grato ver la alegría de ellas al ver qué jóvenes se acercan a compartir momentos con ellas. Los estudiantes de primer semestre de la sede de Huizocorro quienes ven la asignatura de Programa de Inducción a la Vida y Cultura Universitaria durante el primer semestre de 2016 realizaron diversas actividades en donde involucran a niños, jóvenes y adultos, además de dedicarles tiempo también al cuidado de diferentes sitios representativos. Dentro de las actividades lúdicas y recreativas realizadas están Pequeños astrónomos, en articulación con el Grupo Aficionado de Astronomía de la sede de Huizocorro, ayuda a liberar la creatividad a un niño y estarás creando un genio para el futuro, embellecimiento ornamental del Parque Nuestra Señora de la Chiquinquirá, adecuación de senderos en la sede de Huizocorro, encuentro ajedrez, los niños y el turismo son el futuro de Colombia, con el lema Socorro, tierra de historia y cultura, embellecimiento de zonas verdes y peatonales del Parque El Convento, actividad lúdica formativa con los niños del Jardín Infantil Tribilín, actividad lúdica y recreativa con hogares de bienestar familiar, actividades lúdicas y recreativas con adultos mayores en la olla comunitaria, visitas al Asilo San Rafael. Asimismo, los estudiantes de esta cátedra pudieron asistir a conferencias orientadas por expertos en cada una de las temáticas abordadas, como astronomía, sexualidad y valores, y derechos humanos y constitución política. El turismo en Colombia es una de las apuestas productivas más importantes para la generación de desarrollo en los próximos años para el país. La Universidad Industrial de Santander, en su sede de Huizocorro, te prepara con el programa profesional en turismo para un futuro profesional lleno de oportunidades, conocimiento, movilidad y productividad. Duración, ocho semestres académicos, modalidad presencial, cursado en su totalidad en la sede de Socorro, admisión, pruebas de estado. Inscripciones abiertas del 23 de mayo al 11 de julio del 2016. Más información, sede de Huizocorro, calle 14, número 607, Socorro, Santander, PBX 634-400, teléfono directo 727-3924, extensiones 5100 y 5121, y en la página web institucional www.huiz.edu.com. Hemos llegado a la parte final del programa por el día de hoy. La próxima semana les estaremos contando más de lo que sucede en nuestra sede. Recuerden seguir conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.